... Circuito del Cerro Negro de Talavera, La Reina. 230 pilotos en competición, categorías MX1, MX2, 125, 85 centímetros cúbicos, Kawasaki Team Green y IZ Cup de Yamaha. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro MX1 Onboard Show. Hola amigos de nuevo. Uno de nuestros protagonistas este fin de semana aquí en Talavera, La Reina, es Neil Arcarons. Un chaval muy joven pero que ya lleva más de 15 años en el mundo del motocross. Muy buenas, Neil. Hola, buenos días. Segunda temporada con Suzuki Import Cross. ¿Cómo te encuentras en este equipo y cómo te encuentras encima de la moto? Sí, después de toda mi vida sin ir con una moto japonesa es mi segundo año con Suzuki y la verdad que este año me encuentro mejor. El primer año fue un año de adaptación y aprendiendo todo el año pues este año hemos llegado mucho más preparados y muy bien. Has estado trabajando bien y además lo muy importante también ha sido que no has dejado la temporada porque has estado haciendo varias carreras del ADAC Supercross en Alemania. Sí, exacto. Yo en septiembre tuve una caída que me tuvieron que operar del dedo pulgar, entonces ya paré un mes y medio. Y desde noviembre que empecé a entrenar he estado haciendo el Supercross en Alemania que me ha servido para utilizar algunas cosas. Y luego hicimos un poco de motocross. Llegué un poco justo en Albaida pero el resultado fue positivo así que muy bien. Con el equipo Johannes de Suzuki Alemán con el que posiblemente también puedas disputar alguna carrera del ADAC Motocross, ¿no? Sí, la idea es correr el Campeonato de España con Suzuki Importcross y luego pues estoy hablando con ellos a ver si podemos llegar a algún acuerdo para hacer alguna prueba. La verdad que el ADAC de Motocross es un nivel altísimo, José Butrón estuvo el año pasado y nada, el objetivo es poder correr allí algunas carreras para de esta forma coger un poco más de nivel y que lo pueda aplicar aquí. La temporada pasada nos quedamos sin poder subir al podio en ninguna de las carreras del Nacional de Motocross, pero esta temporada parece que has dado un pasito adelante. ¿Cuáles son tus objetivos? Sí, como he dicho la pretemporada ha sido mucho mejor, la moto va muy bien y la idea es ir carrera a carrera, no fallar sobre todo. Sé que hay pilotos que corren el Mundial, yo no lo hago, me preparo al máximo. En Albaida vimos que hice un resultado bueno, que estaba con ellos, pero bueno, Talavera es un día nuevo, hemos empezado hoy, me siento bien y al final es intentar ser regular y el objetivo es el podio y lo voy a intentar al máximo para toda mi gente. Muchísimas gracias Nilar Carons, mucha suerte durante toda la temporada y esperemos que vaya siguiendo nuestro programa, nuestro MQT Un Onboard Show. Muchas gracias a vosotros y seguro que lo veré. No nos cruzamos, seguimos nuestra trazada, porque el otro piloto ya sabe dónde vamos. Y tras los tantos mensajes que hemos recibido tras la emisión de nuestro primer programa, le traemos el resumen de la categoría 85, en la que Daniel Aguillén realizó el whole shot, aunque poco después fue Canet el que se colocaba líder, seguido de Víctor Puig, los tres pilotos que tenían un ritmo bastante superior al resto, aunque una vez Canet se hizo con el liderato, cometió un error y se fue al suelo y le hizo quedar rezagado a la tercera posición, cosa que aprovechó muy bien Víctor Puig para tomar el mando, seguido en unos instantes por Daniel Aguillén, aunque Canet finalmente la vio casa y fue el piloto de KTM el que se quedaba con la segunda posición. De esta manera, Víctor Puig, que lograba su primera victoria parcial del año, Seguido de Canet y Daniel Aguillén. En la segunda manga, que se dispostó el día domingo, esta vez sí que Canet no cometió ningún error y tras realizar el whole shot, pudo distanciarse, buena salida también para Scandell. Estuvo rodando segundo, los primeros compases de la carrera, aunque poco después fue superado por Víctor Puig, justo vemos las imágenes aquí antes del scrap, una de las partes más espectaculares del circuito. Entonces la lucha por la tercera posición se centró entre Daniel Aguillén y el piloto Scandell, que cayó finalmente en manos de la piloto Daniela, que con su tercera posición lograba subir al podio. Primera victoria para Canet del año, tras un mal inicio en Albaida, donde fue descalificado tras romper su moto en la vuelta de reconocimiento de la primera manga. De esta manera el campeonato está liderado por Víctor Puig con 85 puntos, seguido de Daniel Aguillén con 82. Canet se empieza a remontar y ya es tercero con 72 puntos. Edgar Canet, excelente segunda manga con victoria y victoria final en el cómputo global de las mangas. En la primera no pudiste por una caída. ¿Cómo te has sentido todo el fin de semana? Este fin de semana me he sentido muy bien. He podido disfrutar en las mangas y en los entrenos. Lástima en la primera manga que tuve una caída y no pude ganar, pero en esta segunda he salido primero y me he podido escapar un poco. ¿Qué esperamos para las próximas carreras del campeonato? ¿Aún queda remontar un poquito para llegar ahí al liderato? Sí, falta un poco porque me hice un cero en la carrera pasada por un problema mecánico. Y en las siguientes carreras intentar ganar todo y a ver si podemos hacernos con el título. Muchísimas gracias y a trabajar como siempre. Gracias. Nos vamos con la categoría 125, sin duda la categoría más espectacular del campeonato de España. Una categoría que seguro cuenta con el mayor nivel en Europa hoy mismo, con los mayores pilotos y la cantera más grande que hay en España en el momento. De los primeros 10 pilotos del campeonato pueden empezar por la victoria. Aunque en esta primera carrera se ha podido ver que Oriol Oliver, sin duda, es el piloto a batir. El piloto que lideró con mano dura cada una de las vueltas de la carrera. Los primeros compases seguidos de cerca con Matías Nilsson, Gerard con Goss, Braseras, Eric Tomás, Contoba. Todos ellos capaces de estar en el podio y nos han deleitado con una gran carrera. Los primeros compases de la carrera, como pudimos ver, Oriol Oliver que tomó el mando. Poco a poco fue abriendo distancias. Braseras que lograba pasar a Matías Nilsson, aunque sea provisoriamente. Ambos mantuvieron una lucha durante unas cuantas vueltas, aunque a poco del final fue Matías Nilsson el que devolvió el pase para quedarse con esta segunda plaza en la primera manga de la categoría 125. Por detrás, Guillem Farrés, que había realizado una mala salida, fue remontando poco a poco hasta lograr quedarse con la cuarta plaza en esta primera manga. Así que el resultado, Oliver primero, Braseras tercero, segundo Matías Nilsson y cuarto Guillem Farrés. En la segunda manga, Braseras fue el que realizó el call shot, otra vez seguido por Congos y Oliver de cerca, pero nuevamente el piloto del equipo nacional, que aquí defiende los colores del equipo Yesic, fue quien tomó la delantera de la carrera y nuevamente impuso un ritmo que a día de hoy parece muy difícil seguir por sus compañeros. Braseras que esta vez sí logró asentarse en esta segunda posición y Guillem Farrés que nuevamente, a pesar de haber hecho una mala salida, volvió a remontar poco a poco hasta lograr la tercera posición. Aquí vemos justo la lucha con Gerard con Goss, aquí el momento en el que se hace en ese momento con la cuarta plaza. Aquí Raúl Sánchez, que venía realizando una excelente carrera y cuando estaba en quinta posición se tuvo que retirar por algunos problemas técnicos. Y como le decíamos, victoria para Oriolo Oliver, que es el primer líder del campeonato de 125 de la temporada 2019. El campeonato de esta manera queda Oliver con 50 puntos, David Braseras con 42, Guillem Farrés 38, Matías Nilsson 37, Gerard con Goss 32 y Eddie Wey con 31. Enhorabuena, Oriol Oliver, excelente fin de semana. ¿Cómo nos lo resumes? Pues ha sido un fin de inmejorable, yo creo. La verdad es que estoy muy satisfecho de todo el trabajo he hecho con Xavi Colomé. He hecho una pretemporada, la verdad es que brutal, mejor imposible. Y aquí se ve el resultado, estoy muy satisfecho. En las dos mangas he ganado con bastante ventaja, así que he disfrutado mucho, he aprendido, o sea que me siento brutal. Y las próximas intentar hacerlo, pues igual. Y también centrarme en el campeonato de Europa, que es uno de mis objetivos bastante, el más importante. Así que bueno, ahora con muchas más ganas de trabajar aún más, así que mucho gas en las próximas carreras. La moto va como un tiro de Flowmotion y del equipo Jessic. Agradecer al equipo Jessic, la moto es que tampoco puede ir mejor, brutal, así que muy contento y a seguir con este ritmo. Gracias. Muchas gracias. Venga. Y otro de nuestros protagonistas este fin de semana aquí en el Cerro Negro. Pero de Talavera de la Reina es Ramón Bosch, director general de Kawasaki España, que nos va a aproximar un poquito más a lo que es esta Kawasaki Team Green Cup, que regresa al paddock del Campeonato de España de Motocross después de unos años. Muy buenas Ramón, por favor, ¿nos puedes explicar este renacimiento? Bueno, nos quedó muy buen sabor de boca cuando hicimos la Team Green Cup en los años anteriores. Hemos tenido que hacer un parón y yo creo que ahora es un buen momento para reactivar el mercado de motocross, para reactivar la... todos estos aficionados que están saliendo los fines de semana, pero no están corriendo en circuitos del nivel que tenemos aquí en el Campeonato de España y creíamos que era el momento perfecto para dar este empujón. Una gran aceptación, ¿no? En esta primera carrera aquí en Talavera de la Reina, con una parrilla de 40 pilotos. ¿Cómo se valora eso desde Kawasaki España? La verdad es que arrancar este tipo de actividades nunca tienes claro exactamente cuánta participación puede llegar a haber. Hemos llenado parrilla prácticamente. Vamos a tener todas las carreras, excepto que haya lesiones, todas las parrillas llenas. Y yo creo que la verdad es que nos deja muy tranquilos y muy contentos de que realmente la gente ha entendido el tipo de campeonato que estamos planteando. No estamos yendo a buscar los campeones del mundo, que esperemos que salga uno, sino que queremos acercar sobre todo al aficionado que está corriendo, que está saliendo los fines de semana, que tiene una moto y que la quiere disfrutar, disfrutarla al máximo nivel. Y esta es la idea. De momento está para las categorías de MX1 y MX2, pero ¿se ha pensado en valorar en años venideros el poder incorporar motocicletas de base? Vamos a ir pasito a pasito, vamos a ver cómo evoluciona y estamos abiertos a lo que nos pide la afición un poquito. Muchísimas gracias Ramón. Hasta la próxima carrera y continuamos con nuestro MX1 Onboard Show. ¡Suscríbete al canal! Marc, enhorabuena. El primer sábado de esta Copa Team Green Cup de Kawasaki, excelente, ¿no? Sí, la verdad ha sido un buen comienzo. He podido tener un buen ritmo en las dos mangas, a pesar de las salidas que no han sido muy buenas, pero bueno, he podido remontar bastante y he conseguido llegar a las posiciones delanteras y bueno, muy contento con el ritmo y con la constancia que he llevado en las dos mangas. Antonio Pallarés, primer líder de esta Kawasaki Team Green Cup en categoría MX1. Una excelente manera de comenzar la temporada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no me esperaba para nada este resultado, ya que estoy trabajando todo el día y no tengo tiempo para entrenar ni nada y bueno, estoy muy contento y a ver si podemos seguir así. Muchísimas gracias. A ti, siempre. Estamos con Rubén Fernández. Tiene 20 años, lleva cuatro temporadas fuera, viviendo fuera de España para progresar en el mundo del motocross y desde Calatayut hace dos temporadas que no estabas en el nacional. Ha regresado esta temporada y sobre una Yamaha. Sí, la verdad es que cambiaron muchas cosas desde entonces y la verdad es que mucho tiempo hacía que no corría aquí en España y estoy muy contento y lo estoy disfrutando mucho hasta ahora y la verdad es que ya tenía muchas ganas. Yamaha no es un color habitual en ti. Te habíamos visto con KTM, con Kawasaki, pero no te habíamos visto con el color azul. ¿Qué destacas de tu nueva motocicleta y de tu nuevo equipo? Sí, KTM corrí en 125, después estuve estos tres últimos años con la Kawasaki y ahora la verdad que estoy súper contento con la Yamaha. Es una moto que va muy bien, sobre todo este modelo el 2019. Me encanta que entra muy bien en curvas y bueno, sobre todo eso, que es muy manejable y pues encantadísimo. Perfecto. Ha regresado a un circuito que en el pasado fue mundialista, como es el Cerro Negro de Talavera de la Reina. ¿Qué te parece este Pado con 230 pilotos en competición y tan repleto? Sí, un circuito legendario aquí en España, con mucha historia. Y aún todavía recuerdo de hacer mi primera carrera del Campeonato de Europa de 125 aquí en Talavera, que fue un poco donde empezó todo. Ahí es un poco donde te vieron el equipo holandés y ahí es donde... De aquí ya enlace con Inglaterra y donde lo hice bien y me vino a hablar mi antiguo equipo para las siguientes carreras y la verdad que ahora ver el Pado casi tan lleno en un Campeonato de España, pues vamos, es una pasada. Es posible que no te volvamos a ver esta temporada en el Campeonato de España porque ha regresado al Campeonato de Europa de 2,5 para dar un paso atrás, para ver si podemos dar dos adelante la temporada que viene y estar otra vez de nuevo en el Campeonato del Mundo de MX2, ¿no? Sí, podría correr dos, que serían esta y otra, y otra más. Ahora mismo no sabría decirte cuál. Y el resto pues me coinciden todas con el Campeonato Italiano y pues dependiendo de cómo estén las cosas, pues vendré o no. Así que es algo que tendremos que ir revisando. El plan es hacerlo bien este año en el europeo para poder llegar en un buen sitio en el mundial. Esperemos que así sea. Además, tú ya eres, has sido un piloto top en el europeo de 2,5. Los pilotos que han subido después de que tú te fueras al mundial, ¿cómo ves más o menos a los rivales? Sí, hombre, sí es verdad que hice cosas bastante buenas el año pasado, aunque incluso me habría gustado hacerlo mejor. A veces pues los fallos, las caídas y eso no acompañaron mucho, pero bueno, sí que algunas cosas salieron bastante bien. Yo creo que en el europeo es una categoría donde siempre hay nivel y donde todo el mundo quiere hacerlo bien y va por todas. Y rivales nunca van a faltar. No, no, desde luego. Es el trampolín hacia el top mundial, hacia el mundial de motocross, y es la categoría más complicada en la que te deseamos lo mejor. Esperemos que puedas subir en muchas ocasiones al podio y a ver si se puede luchar por la victoria. Muchísimas gracias, Rubén, por estar con nosotros por estos minutos y disfruta del Nacional de Talavera. Muchas gracias. Desde luego que ya lo estoy haciendo por ahora, así que a ver qué tal salen las cosas. Nos vamos con la primera manga de la categoría MX2, en la que el piloto de Husqvarna, Simeo Ubak, fue el más rápido consiguiendo el hold shot. Seguido por Iker Larrañaga, Roger Oliver, el equipo Boxero Kawasaki, que también logró una muy buena salida. Oriol Casas, que su cambio a KTM le ha venido muy bien, como ya demostraron en la cita inaugural de Albaida. Y podemos ver a Iker Larrañaga disfrutando, mostrando que está en un excelente estado de forma, en su preparación para la primera cita del Mundial que se disfruta este próximo fin de semana en Argentina. Pero siguiendo con la carrera, también teníamos el regreso de Rubén Fernández al Campeonato de España tras dos años de ausencia. Lo hacían los lombos de la Yamaha, con la que lograría una excelente segunda posición en esta primera manga, por detrás de Iker Larrañaga. Y la lucha por detrás, que se centraba entre Mario Lucas y el piloto de KTM, Sikina, ambos luchaban hasta la última curva, por esa tercera plaza, que caía en manos del piloto extranjero. De esta manera, Iker Larrañaga lograba su tercera victoria de manga de la temporada, seguido por Rubén, Fidinka, Simeo y Oriol Casas. La segunda manga, nuevamente Simeo back, lograba el full shot. Esta vez Iker, que no realizaba una muy buena salida, saliendo en la séptima tras pasar la primera curva, pero aún así, al terminar la primera vuelta, ya se encontraba líder. Y esta vez nos deleitaron con una gran lucha con Rubén Fernández durante toda la manga, abriendo un hueco muy grande con el resto de participantes. En una carrera que el piloto Silinka nuevamente lograba esa tercera posición. Simeo back, que nuevamente se quedaba al borde del podio, pero contando de que había dos pilotos que normalmente no seguirán todo el campeonato, hace que Simeo esté en una muy buena posición, para seguir sumando podios y estar atento en lo que es la lucha por el campeonato. Y aquí vemos la victoria de Iker Larrañaga, seguido de Rubén Fernández, en una excelente, como decíamos, segunda manga. Placa de líder para Iker Larrañaga, patrocinada por 24MX, y el Hold Shot, primera carrera de la temporada que hay el premio Hold Shot, que era para Simeo back. El campeonato que de esta manera queda liderado por Iker Larrañaga con 100 puntos, seguido por Mario Lucas, Oriol Casas, que mantiene esta tercera plaza con 69, Simeo back con 68, y Sikina con 66. Iker Larrañaga, otro fin de semana perfecto, y en lo más alto del podio, el campeonato de España de MX2. Sí, estamos aquí en Talavera, en un circuito de Mundial, preparado en muy buenas condiciones, con baches, roderas de Mundial. Unos pilotos muy fuertes en esta carrera, Richard Sikina, piloto del Mundial, Rubén Fernández, que también está muy fuerte. No le he tenido nada fácil, he tenido que pelear en ambas mangas. Mi pilotaje no ha sido perfecto, he ido un poco tenso, pero bueno, al final he podido lograr la victoria en las dos mangas, que es el objetivo de la temporada, seguir así, y ahora a cargar las pilas ya para la semana que viene, que empezamos el Mundial en Argentina, así que contento de cómo está yendo todo. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos en Talavera de la Reina, con una persona archiconocida en el mundo del motocross español, uno de sus grandes iconos, Álvaro Lozano. Álvaro, tres años ya sin competir, ¿no tienes gusanillo de volver a las carreras? Sí, la verdad que son años que van pasando, y bueno, cada vez que veo a los compañeros, el paddock, la organización, y todo lo que conlleva este mundo que ha sido parte de mi vida, pues claro, por supuesto que me llena y me da el gusanillo, pero bueno, luego hay que volver a la realidad, y saber que la etapa deportiva ha pasado, y que ahora hay que intentar seguir estando aquí, en el mundo del motor, y hacer cosas nuevas. Bueno, tampoco has dejado nunca el paddock del Campeonato de España, porque también llevas tres años llevando esta IZ Cup Blue Crew de Yamaha. Sí, efectivamente, la verdad que estoy súper agradecido de poder colaborar con la marca Yamaha, en la que he estado compitiendo durante ocho años, he conseguido títulos de campeón de España, y bueno, ahora estar aquí con los más jóvenes, la verdad es que me llena mucho, porque es una etapa diferente de la vida profesional, estar viendo y apoyando a chavales para intentar hacerlo llegar ahí a lo más alto, y muy bien, yo creo que es una copa que llevamos tres años intentando promocionar, y estoy súper contento, ya te digo, de estar poniendo colaborar con ellos. Empezamos con 125, y ahora ya tenemos esta temporada 85 centímetros cúbicos, y los pilotos más pequeños con la nueva Yamaha 65 centímetros cúbicos. Sí, la verdad que este año se ha ampliado, cada año hemos ido teniendo más pilotos, el primer año la verdad que la copa estuvo muy bien, estuvimos con una media de 10 a 12 pilotos, el año pasado ya tuvimos una media de 16, y este año estamos con las tres categorías, súper contentos, la nueva moto, la IZ 65, que es espectacular, una moto súper competitiva, que bueno, todo piloto profesional pequeñito ya la quiere tener, y bueno, estamos deseando que empiece el campeonato para ver a estos pequeños campeones disfrutar encima de estas motos. Además estamos hablando de una IZ Cup, que tiene el regalo final, es bastante suculento, por eso también le gusta a muchos pilotos participar en esta competición. Sí, por supuesto, al final Yamaha Europa, junto con cada país, han llegado a conseguir tener una promoción de chavales jóvenes, intentar pues sobre todo estar ahí a pie de cañón con ellos, colaborando, y bueno, la super final es espectacular, este año se vuelve a hacer junto con el motocross de las naciones, en el gran premio, bueno, en el gran circuito de Ashen, y bueno, es brutal, el año pasado en Italia, todos los chavales disfrutando de esos momentos, compartiendo luego tiempos con grandes pilotos a nivel mundial, viendo ahí a los pilotos oficiales de Yamaha, Argoman Febre, a Van Horever, con Tonus, con todos, es un sueño para ellos, y bueno, luego el gran premio final, que si consiguen ganar la super final, tienen la masterclass, y tienen una opción a ser pilotos oficiales del equipo de Yamaha. Masterclass con Philippa Aers, pero antes tendrán, pueden tener una masterclass con Álvaro Lozano, también cada fin de semana de carrera, y luego en Semana Santa, me parece que también tenéis algún evento, ¿no? Sí, el año pasado ya hicimos, incorporamos en las copas, un campus con ellos, para intentar conocernos un poco más íntimamente, no solo en competición, que cada uno lleva un poco su política de trabajo, entonces, desde Yamaha pensamos que era fundamental juntar a todos los pilotos, este año somos tres categorías, estamos preparándolos, y si no pasa nada, porque es muy difícil organizar con los campeonatos regionales, para Semana Santa, y bueno, me tienen ahí una experiencia que, que la verdad que es fundamental para ellos, pues poder aprovecharla, y bueno, hago todo lo que sea por ellos, y por la marca sobre todo, así que, sobre todo, estamos deseando ver cada fin de semana los chavales, disfrutar encima de sus motos. Muchísimas gracias Álvaro, esperemos que sea otra temporada muy exitosa, y que vaya creciendo esta competición única, exclusiva de Yamaha, en la que se está potenciando muy bien, lo que es la competición de base, los pilotos de base. Muchísimas gracias Álvaro. Gracias a vosotros. Música Tengo las imágenes de la categoría MX-1, con la salida de la primera manga, la que José Antonio Boutrón lograba el high shot, la dura caída del portugués Paulo Alberto, por culpa de esta caída se perdió la primera y la segunda manga, por una lesión, y como decíamos, José Antonio Boutrón fue el primero, de los líderes que tuvo esta primera manga, el piloto de KTM, llegaba a Talavera, tras conseguir una doble victoria, en la primera carrera del campeonato, y lideró los primeros compases. Mir Busot, que también realizó una excelente salida, y rodaba cuarto, por detrás del trío, que parece estar en estos momentos más en forma en el campeonato de España. También podemos ver el circuito, que en esta primera manga estaba muy embarrado, y que cualquier error, hacía que pudiera perder posiciones, como le pasó a José Antonio Boutrón, con Ibar Caron, que vemos cómo se le cala la moto, y fue aprovechado por Jorge Zaragoza, en la lucha por la quinta y sexta plaza. Y aquí ya vemos a Ander, que tras aprovechar el error de José Antonio Boutrón, se ponía el líder, cosa que también estuvo intentando Carlos Campano, que probaba de todas maneras, colocarse segundo, y no perder la estela del líder hasta ese momento, que era Ander Valentín. Y el Caron, que intentaba recuperarse del pequeño error, y aquí vemos a Carlos intentando cambiar líneas, por fuera, por dentro, haciendo posible el pase, hasta que después de la S, le pudo hacer un por fuera, a José Antonio Boutrón, y colocarse en segunda posición. Por detrás, Ibar Caron seguía intentando recuperar posiciones, y aquí vemos bandera cuadros, para Ander Valentín, en su primera victoria, de manga de esta temporada, Carlos Campano, que al final, entraba a ruedas, junto con José Antonio Boutrón. Al final, la clasificación de esta primera manga, con Ander Valentín, Carlos Campano, Boutrón, Zaragoza, y Nilar Caron. Y aquí las imágenes, de la segunda manga, de la categoría MX1, en la que esta vez, el piloto de Usbarna, con el número 92, Ander Valentín, fue el piloto que se hizo, con el Polshot, seguido por Carlos Campano, y José Antonio Boutrón, Carlos Campano, que en la primera vuelta, intentaba todo lo posible, para pasar a Ander, en la cabeza de carrera, pero cometió un error, que le hizo caerse, y perder muchísimas posiciones, y tener una manga, en la que tuvo que remontar, desde muy atrás. Jorge Zaragoza, que en ese momento, rodaba tercero, Nilar Caron nuevamente cuarto, y aquí vemos a Carlos Campano, intentando pasar a Francesc Mataró, en busca de recuperar, las posiciones perdidas. Ander, que se mostró intratable, en un circuito, que estaba en muchas mejores condiciones, que en tanto Barro, y Carlos Campano, que seguía en busca, de recuperar el tiempo perdido. El momento clave de la carrera, en la que José Antonio Bultrón, intentó pasar a Ander, y se fue al suelo, y esto fue aprovechado, por Carlos Campano, que de esta manera, lograba colocarse, en segunda posición, junto, por detrás de Ander Valentín, que lograba de esta manera, un doblete, el primero de la temporada, para el piloto de Uswagna, y 50 puntos, que le hacían colocarse, como el nuevo líder, del campeonato de España, de motocross, hasta la segunda carrera, de Talavera de la Reina. Y aquí vemos el podio, con Ander Valentín, en lo más alto, Carlos Campano, José Antonio Bultrón, los mismos que en la carrera, de la primera del año, pero en diferentes posiciones, y la placa líder de 24 MX, que van, para Ander Valentín, de esta manera, el campeonato, tras esta segunda cita, que está liderado, por Ander Valentín, con 92 puntos, José Antonio Bultrón, que pierde esta primera plaza, y se pone segundo, con 90, Carlos Campano, con 86, Nidar Caron, con 70, y Jorge Zaragoza, el piloto de Yamaha, ausió, con 65, en quinta posición. Ander, enhorabuena, por este excelente fin de semana, y encima, el día de tu cumpleaños, volvemos a los más altos del podio. Bueno, así es, ha costado, pero bueno, ha sido un fin de semana redondo, la verdad, ya el sábado me encontré muy bien, y bueno, pues hoy ha sido las dos mangas, pues yo diría, redondas, redondas, no la primera, no he salido primero, pero me he puesto muy bien, y he rodado muy cómodo, he podido administrar bien, para la segunda, ver trazadas, y prepararla un poquito, y la segunda ha hecho falta, todo, pero bueno, la verdad que he podido aguantar la presión, tenía muchas ganas también, de terminar primero las dos mangas una vez, y bueno, pues qué mejor de hacerlo en mi cumple, o sea, que contentísimo, buen regalo. En un calendario tan corto, como es el del campeonato de España de motocross, es importante estar en la segunda carrera, a estar ahí ya en la pugna, ¿no? Sí, desde luego que sí, la primera no fue lo redonda que quise, porque bueno, creía que estaba mejor de lo que fue el resultado, fue un tercer puesto, y bueno, realmente tuve destellos de que podía estar ahí, yo estaba tranquilo, estábamos en el podio, que era lo importante, y ahora, bueno, pues creo que ya esto sí que se parece más a lo que me, a lo que me imaginaba donde podía estar, y encima, para el campeonato, pues tenemos todas las opciones, que es lo más importante también. Pues enhorabuena, y a darlo todo también en mal partida. Venga, muchísimas gracias, ahí estaremos, gracias. Estamos con una de las voces más autorizadas, del paddock del campeonato de España de motocross, hablaremos con Xavi Galindo, comenzó sus pinitos en el mundo del trial, donde llegó a ser subcampeón de España, continuó en el mundo del motocross, fue en el enduro, donde se encumbró como piloto, y en 2005, ya demostró, todo lo que podía hacer encima de una moto, encima de una KTM, por aquel entonces, cuando fue rookie del año. Muy buenas Xavi. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se ven los toros desde la barrera? Ya llevas unos años haciendo de team manager de Usbarna España, ¿cómo se ve? Bueno, es otra perspectiva, ya hace años que estoy de manager de la marca, y contento de poder aprovechar toda la experiencia de todos los estrenadores que has comentado, transmitirla a los pilotos y al menos dar un poquito de tranquilidad, y el ambiente del equipo sea el más adecuado. Los resultados van llegando, porque encima además siempre has tenido a dos grandes primeras espadas, y este año hablamos en MX2 de Simeo Ubac, que regresa a casa, y en MX1 de Ander Valentín. ¿Cómo se gestiona a dos grandes pilotos como son ellos? Bueno, la verdad es que sí, siempre tenemos pilotos de punteros, tenemos opciones siempre de estar luchando por los podios, incluso ganar carreras, y bueno, al final ellos ya tienen su propia organización, lo que nosotros tenemos que tener es que con nuestro equipo, con nuestro equipo de personas y mecánicos, pues podamos tener todo en orden, para que ellos puedan seguir tranquilos durante el fin de semana de carreras, y que todo esté organizado. Muy importante tener a un gran equipo de trabajadores, un staff técnico, muy profesional, como siempre tenéis en Usbarna, España. ¿Qué destacarías de todos ellos? Bueno, la verdad es que yo creo que al final es lo que te has dicho, tener buenos técnicos, pero aparte, buenas personas. Yo creo que el ambiente en el equipo es fundamental, yo siempre me he pensado que si no hay un buen ambiente y una buena atmósfera en el equipo, es difícil que las cosas salgan bien, porque la motivación no es la misma, y yo creo que entre todos, entre el equipo técnico, intentamos, aparte de tener todo en orden, las motos siempre perfectas, pues que todo esté, la armonía del equipo sea buena. Tenemos también a vuestra estructura hermana, que es KTM España, con dos grandes pilotazos, como son Iker Larrañaga y José Antonio Butón. ¿Qué objetivos tenemos con Ander y con Simeo? Bueno, la verdad es que, como has dicho, son la referencia, el equipo, los pilotos, KTM siempre tiene pilotos casi para ganar el campeonato, pues nosotros ponérselo lo más difícil posible, sabemos que hay que hacer las cosas bien, pero bueno, por eso tenemos el equipo, la atmósfera, los pilotos, para poder plantar cara a este equipo como es KTM. Pasamos a otro plano, estamos en Talavera de la Reina, un circuito mundialista en el pasado, este año no tenemos mundial en España, y cada vez son menos los pilotos que podemos tener en el mundial de motocross, es una lástima, porque aquí tenemos a 230 pilotos, y parece que el motocross gusta, y hay mucha afición, y mucha gente de base. Sí, la verdad es que cada vez hay más afición, pero cada vez es más difícil llegar a correr un campeonato de nivel, porque todo se ha profesionalizado, las marcas pues cada vez quieren equipos más profesionales, pero todo esto implica unos costos elevados, y hace que cada vez es más difícil llegar a formar parte de una estructura de estas condiciones. En el nacional sí que igual es un poco más asequible, pero claro, al final todo piloto, su objetivo final, si es joven y tiene ganas, es llegar al mundial, y por lo cual ya te digo, cada vez es más difícil el salto, no hay tantos escalones, ahora los escalones son más altos, antes había más pequeños escalones, que ahora no, ahora un piloto tiene que trabajar muy duro, hacer las cosas muy bien, para poder dar este salto al mundial, y estar en un equipo mundial. Una gran apuesta de la Federación Española esta temporada, ha sido el hacer el equipo junior, con tres grandes pilotos, eso también ayudará a que podamos estar en nivel internacional, un poquito más cerca de los top. Exactamente, yo creo que al final, lo que te digo, si no hay este equipo nacional, pues el salto es muy grande, no tienes que pasar de estar en un equipo, o una estructura de estos, ser muy bueno, hacer las cosas muy bien, y de repente pasar a una estructura de un nivel alto, con esta estructura de la Federación, que es de apoyo a chavales jóvenes, pues el escalón ya no es tan alto, puedes mostrarte a nivel mundial, sin tener que tener un nivel tan elevado. Muchísimas gracias Xavi, lo dejamos con el gran Xavi Galindo, el team manager de Usbar en España, gracias por este tiempo. Gracias a vosotros. Amigos, ponemos ya el punto y final a este episodio 2, de Mekitsun On Board Show, desde el circuito del Cerro Negro, de Talavera de la Reina, donde ha sido un fin de semana trepidante, muchos pilotos en competición, han habido muchas categorías, y sobre todo mucha gente, la que se ha acercado, hasta este trazado mundialista, para no perderse unas carreras que os hemos contado, esperemos de la mejor manera posible. No ha estado con nosotros Juan Pablo Acevedo, porque ha tenido que volar hacia tierras latinoamericanas, para asistir ya a la primera cita del Mundial de Motocross 2019, que comenzará el día 3 de marzo en Bariloche, en Argentina. Nosotros nos despedimos, y ya con Juan Pablo, el próximo 17 de marzo, volveremos desde Malpartida de Cáceres, donde en el circuito de las Arenas, seguirá la batalla en todas las categorías en liza. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos en los circuitos.